Agosto Agosto se ha deslizado hasta aquel momento en el tiempo Estábamos perdidos en recuerdos Nuestro amor andaba un poco dormido El sol quemaba tu espalda Quise escribir mi nombre en ella Me llamarás, espero en cuanto llegues Me debería de marchar al salir del sol Fue en agosto El amor nos ilustaba Estábamos envueltos en sábanas blancas El calor hacía más fuerte nuestro amor Desvanecidos acabábamos los dos Agosto se ha deslizado hasta aquel momento en el tiempo Estábamos perdidos en recuerdos Nuestro amor andaba un poco dormido Amarnos para los dos era lo suficiente Al menos para mí sí que lo era Vivíamos acelerados en la esperanza De que lo nuestro nunca quedaría pendiente Nuestros encuentros fueron siempre Misteriosos y acelerados y escondidos Nos veíamos detrás del centro cultural En nuestro amor disfrutaba En nuestro nido El sol quemaba tu espalda Quise escribir mi nombre en ella Me llamarás, espero en cuanto llegues Me debería de marchar al salir el sol Agosto se ha deslizado hasta aquel momento en el tiempo Estábamos perdidos en recuerdos Nuestro amor andaba un poco dormido Amén Oh, 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 oh.